Se va a cerrar el carril izquierdo de sur a norte, entonces el derecho lo vamos a habilitar cuatro carriles, dos para el sur y dos para el norte. Pues la compañía constructora pidió un plazo de cuatro semanas, aproximadamente, cuatro semanas ellos acomodan la estructura en la parte alta de donde la van a acomodar. Ahorita le pedimos a todos los ciudadanos conductores que vengan hacia el norte, de la parte sur de Vía Sonora, Nuevo Nogales, acá San Carlos, San Miguel, las colonias esas, si pueden utilizar otras vías que los lleve a su destino al centro de la ciudad o a la parte oriente o poniente, pues que agarren ya sea el periférico, que tomen la calle Hermosillo, ahí por el puente de las Lomas. Y pues eso es con el fin de evitarles más congestionamiento. Sí, vamos a contar, ya contamos a partir de hoy con elementos para estar agilizando el tráfico.